No, estamos en duda con ellos. Sabemos que la afición siempre ha estado con nosotros, el objetivo nuestro siempre es tratar de entrar en la liguilla. Lo que a mí se me ha tocado es que me toca venir a la conferencia y que yo quiero estar en la liguilla. Bueno, esto es un compromiso más, una revancha más que tengo también en los personales. No es el momento más de dejar perder el punto acá en casa, porque al final nos cuesta bastante y enfrentamos a un rival que está también metido en el tema del promedio, entonces eso también complica mucho.